Música Les agradezco la invitación La verdad es que es un honor inmerecido La verdad es que hay que reconocer que es un honor inmune La verdad es que es un honor inmune Sin embargo, estoy contento de poder hacer un cargo Que es de beneficio para todas las personas Y por supuesto para su trabajo Dios primero que nos dé vida Todos podríamos hacer lo propio más adelante Dios lo bendiga, gracias a todos Música 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 del proceso de entrega de recepción que se supone que ya deberíamos a estas fechas estar entregado, lo cual todavía no ha sido posible nosotros tenemos que ver en que ellos se quedaron para ahí partir y empezar a hacer la supervisación lo que sí es que estamos convencidos de que todo se tiene que consensar con la gente y se tiene que en su momento platicar con ellos para que ellos sean los que discutan los que producen sus obras Muy bien señor, y en cuanto a las actividades familiares sí, por supuesto es un ayuntamiento que va a ponderar la cultura que va a ponderar el arte pero sobre todo que va a ponderar los valores familiares y en este caso de venir con la familia yo vi o vimos muchas familias, vimos muchos niños que conviven con sus padres y eso en esencia también se le está dando vida a un parque recreativo que estaba en el olvido como es el parque Guayistón Muy bien señor Señor pues el día de hoy también desde hoy muy temprano de la mañana todo presente lo que fue el banderazo del ciclismo de la carrera de ciclismo comenzando y en este comienzo hay una etapa en la región muy complicada muy difícil estamos con severas severas medidas de austeridad y yo espero primero en Dios que salgamos adelante ¿Algo que desea agregar? Agradecer a los medios de comunicación que nos permitan informar a la ciudadanía de cómo vamos de dónde estamos pero sobre todo qué es lo que pretendemos hacer por Sintalapa que poco a poco lo vimos dando a conocer muchas gracias a todos ¡Gracias!